Juan Núñez, presidente de la FEDOVE, cuéntame tus impresiones de lo que fue este premundial. Fue un éxito total, gracias a Dios, gracias a todos los funcionarios que nos apoyaron, a toda la gente que nos apoyaron. Yo pienso que la República Dominicana acaba de informarle al mundo que ciertamente está en condiciones de celebrar este tipo de eventos y qué sé yo, eventos mundialistas. Te había preguntado anteriormente si tú crees que puede existir la posibilidad de que se vuelva a repetir este tipo de torneos en el país. Bueno, pienso que sí, porque tenemos ya la experiencia y ahora yo sé que vamos a tener mucho más apoyo para el próximo, viendo el éxito que tuvimos. República Dominicana y Puerto Rico se enfrentaron ya en ese último juego, un juego reñido. ¿Cómo lo disfrutaste? Bueno, se disfruta, se sufre, tú sabes, sobre todo cuando tú pierdes, tú sufres, pero al final tú disfrutas del juego. El béisbol es ese, lo que vimos ahí, dos naciones que juegan muy buen béisbol y que se lo merecían. Llegaron invictos los dos equipos a la final, 5 a 4, el resultado, con unos errores pequeños ahí que resultaron que pudieron capitalizar los puertorriqueños. En sentido general, ¿cómo ves el béisbol en la República Dominicana en estas categorías? Mira, hemos avanzado muchísimo en esta categoría, nosotros habíamos clasificado una sola vez al Mundial. Luego de que la federación ha estado trabajando mucho en la categoría menores, se ve que ya nosotros somos un equipo mundialista, se ve que nuestros jugadores están a la altura de los mejores jugadores del mundo, como es Puerto Rico, que es un equipo mundialista.